Bueno, vamos a ver, os voy a contar en 25 minutos un poco todo lo que estamos haciendo de transformación humana en Loring Merlin. Pero para empezar lo que me gustaría es contaros cuáles son los desafíos a los que realmente nos estamos enfrentando. La compañía cuando pasa de ser monocanal a ser cero canal, omnicanal o como le queráis llamar, implica que nada funciona, nada sirve. No hay ningún proceso monocanal que pueda servir para un mundo cero canal. Y la marca física ya no puede ser una marca con diferentes canales, es una única marca. Entonces, esto pasa por tener tiendas digitales, por vender emociones, no transacciones en internet. Normalmente tenemos muy buenos actores en el mundo transaccional, pero tenemos a día de hoy ningún actor en el mundo emocional. Y pasa por la generación del hiper, la hiperomnicanalidad. La realidad es que no integras el on y el off al 70% o al 80%, lo integras completamente. Y además el on y el off tiene que ser hipercoherente. Tú no puedes tener un precio, por lo menos es mi manera de verlo, un precio online y un precio físico. Yo por lo menos como cliente no entiendo que me vendan unas zapatillas a 49,95, una página web y una tienda física me la venden a 59,95. ¿Estamos construyendo una marca o estamos construyendo dos marcas? Luego tenemos la hiperdigitalización. Efectivamente, hace muchos años se hablaba de tener empresas sin papeles por la responsabilidad social corporativa. Hoy tenemos empresas sin papeles no solamente por eso, sino porque tenemos que manejar millones y millones y millones de datos. Y es imposible gestionarlos en formato papel. Y por supuesto la hipervelocidad. Ninguno de los que estáis aquí, que sois todos profesionales de marketing, estáis dispuestos a comprar un producto y que os lo sirvan dos meses después. Normalmente esperáis entre dos horas y dos días. Y esto quiere decir que todos los sistemas logísticos que existían hasta el año 2010, que se basaban en el flujo tenso, en el B2B, ya no existían o valen. Ahora es el B2C. Ahora es que me lo lleven a mi casa, que me lo lleven a un punto de conveniencia, como tenéis aquí atrás, o que me lo lleven donde yo quiera. Y eso es el dominio de la última milla. Y un tema muy importante, la hiperaccesibilidad. Es que vosotros queréis contactar con la marca desde cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Y además, queréis tener una relación con la marca. Y la relación no forzosamente debería ser transaccional, sino todo lo contrario. Tiene que ser una relación human to human. Entonces hay que humanizar las marcas. Y luego tenéis un tema muy importante, que es la hiperinteligencia. Nosotros estamos trabajando con intuición durante muchísimo tiempo. Yo me acuerdo cuando se hacía un plano de implantación de una tienda, que son más o menos 4.100 metros lineales, que tenías una serie de criterios de implantación, una serie de criterios de lectura, de lineal, una serie de criterios para mejorar la percepción de los diferentes niveles de producto. Y hoy te lo dan todo algoritmos. Ya no es la intuición la que dice dónde tienen que ir las cosas. Es un algoritmo. Si seguimos trabajando intuitivamente, el 60 o el 70% de los productos que estamos proponiendo en los lineales no genera ningún valor. Cuando entras en un análisis riguroso de las cosas, te das cuenta que puedes tener la mitad de esto con el doble de facturación. Y esto te lleva también a la hiperpersonalización. Ningún cliente quiere tener lo mismo que los demás. La hiperpertinencia. Vendeme lo que realmente me interesa. Y la hiperdisponibilidad. No quiero una unidad, quiero 100. Bueno, y esto, empezamos la ponencia en este momento, y esto nos lleva a buscar crecimientos exponenciales. Si nosotros nos conformamos con crecimientos lineales basados en porcentajes, 2%, 3%, 4%, llegará un momento que tendremos un año complicado. Y en un año habremos regresado lo mismo que hemos progresado en 5. Y en 2, posiblemente, habremos desaparecido. Entonces, repitiendo las estrategias que hemos llegado hasta ahora, normalmente vamos a desaparecer en los próximos 24 meses. Si conseguimos el crecimiento exponencial, generaremos una nueva época de prosperidad. Y a partir de todo lo que voy a hablar de transformación humana viene relacionado a este punto. Necesitamos hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien. Nosotros compramos y vendemos productos. No hay nada más. Compramos y vendemos productos. Es una cosa totalmente ordinaria. Los chicos de esta cafetería ponen cafés. Un café puede costarte desde 0,50 hasta 6 euros. Yo hace la primera vez que vi un Starbucks en San Francisco, hace ya bastantes años, y dije, bueno, pero ¿cómo se puede pagar por un café este dineral? Esto es una locura. Bueno, si no estás tomando un café, es una experiencia. Aparte que el café puede estar más o menos bueno, es la experiencia de la marca para tomarte un café. ¿Por qué tienes que ir como un loco tomarte café e irte? Creo un espacio donde tú disfrutes del café. Ya no estoy vendiendo un grano molido en una disolución. Lo que te estoy vendiendo es una experiencia. Todas las empresas que hagan cosas ordinarias, extraordinariamente bien, van a funcionar increíblemente bien en los próximos años. Y luego, bueno, todos habéis oído esto de disrupción. Tenemos dos posibilidades. Todos los sectores van a tener una disrupción. O la creamos internamente, o alguien la va a crear y nos va a echar del mercado. Entonces, con todo esto, lo que tenemos delante de nosotros no es una estrategia de marketing, no es un business plan, no es un plan a cinco años. Lo que tenemos es una transformación humana de unas dimensiones increíbles. Porque las skills que teníamos hace diez años, a las que necesitamos tener ahora, simplemente no vale, hay que desarrollarlas. Entonces, mirad, nosotros no queremos transformar a las personas por el hecho de transformarlas. Lo que queremos es que cada colaborador se apropie de la tecnología que realmente es la necesaria para competir al siglo XXI. Hoy en una tienda yo puedo vender un producto, hay 42.000 productos disponibles, pero realmente vendemos 165.000 diferentes. Entonces, hoy tengo una base de datos de 300.000 productos disponibles en la tienda. Hace cuatro años tenía 40.000. Si yo no uso la tecnología, doy acceso a 40.000 productos. Si me apropio la tecnología, doy acceso a 300.000. Esto que parece relativamente sencillo es muy complejo. Porque implica un cambio cultural. Os explicaba hace dos minutos la importancia de la hiper eficacia. Con el Big Data, con todos los algoritmos de control, nosotros podemos pasar de la intuición a la razón. Esto, hay que comprar tantas unidades, tenerlas en este momento y las venderemos. Y esto nos va a dar hiperproductividad e hiperpersonalización. Pero si no hacemos el cambio cultural, seguiremos funcionando con los sistemas legacy. Es decir, esto siempre lo hemos hecho así. Luego tenemos un tema que es muy importante. Nunca pasaba en la historia de la humanidad. Es impresionante. Estamos trabajando cuatro generaciones diferentes. Se había llegado a trabajar tres y desde 1945 no tenemos ninguna gran guerra. Por lo tanto, vamos a ver cuatro y llegaremos a ver cinco generaciones trabajando juntos. Y aquí os quiero empezar a pasar mensajes muy importantes. No son los millennials que van a cambiar el mundo. Ni los midlifers ni los seniors. Esto lo digo en todas las ponencias en las que asisto. Tú tienes que tener un muy buen equilibrio entre todo. Y no puedes pensar que un millennial, programador de alto nivel de Java, que tiene 25 años, te va a aportar el mismo nivel que una persona que no tiene formación y que está trabajando en una tienda vendiendo. No os equivoquéis. Si yo ahora meto 150.000 millennials, no me van a cambiar mi compañía. Hay que meter a los millennials que hay que meter en cada misión crítica. Y luego hay un relevo generacional. Un 15 o un 20% de la plantilla va a entrar. ¿Por qué? Porque es la vida. Pero estos chicos van a tardar entre tres y cinco años a dominar el negocio. Tres y cinco años si son auténticos cracks. Porque comercializar medio millón de productos en tiempo real no es un tema fácil. Y luego tenemos unos señores que son los seniors y los midlifers. Entre 30 y 50 años. O entre 30 y 60. O entre 30 y 70. Una persona de 70 años que ha sido brillante toda su vida no deja de ser brillante. Es brillante. Un tonto con 20 es un súper tonto con 70. Lo repito siempre. Y una persona súper inteligente con 20 es una persona increíblemente inteligente con 70. No pongáis etiquetas a las personas. Cuando yo entro a una reunión, bueno, es la primera vez que voy con el dress code que llevo. Nosotros llevamos un dress code muy informal. Entonces no vamos a crear barreras. Pero no prejuguéis porque un chico viene en camiseta o un chico viene en americana que va a ser más inteligente. La inteligencia no tiene dress code. Y esto no lleva a lo más importante. La esencia de esta presentación es que tenemos que crear equipos de alto rendimiento. Y un equipo de alto rendimiento es muy sencillo. Se basa en personas de altas capacidades. Yo no puedo crear un equipo de alto rendimiento con personas de bajas capacidades. Es técnicamente imposible. Y para mí, ¿cuáles son las capacidades más importantes? La inteligencia, el talento, la influencia, la comunicación y el análisis. Si tienes mucho talento y no lo demuestras, no sirve de nada. Si eres muy inteligente y no analizas, no me sirve de nada porque te mueves en el territorio de intuición. Y si tienes mucho talento y mucha inteligencia y no generas influencia, tampoco me sirve de nada. Me sirven las cinco al máximo de su prestación. Y luego un tema muy importante. Tenéis que poner a gente objetivos inalcanzables. Porque casualmente, cuanto más inalcanzable es el objetivo, más increíble es el resultado. Si yo te pongo un objetivo de progresar el 2%, tú no vas a cambiar la compañía. Pero si tengo un objetivo de progresar el 250%, sabes que haciendo lo que estás haciendo, nunca lo vas a conseguir. Por lo tanto, tienes que cambiar. Resultados inimaginables. Y aquí tenemos otro tema muy importante. Todas las compañías multinacionales, estamos pensando, y las pequeñas compañías también, ¿cómo atraemos el talento? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo no pienso cómo atraigo el talento. Una compañía de más de 2.000 millones atrae normalmente el talento. Lo más difícil no es atraerlo. Lo más difícil es que se quede, o sea, retenerlo y desarrollarlo. Y desarrollarlo, ¿qué quiere decir? Que durante los 25 o 30 próximos años quiere aprender cada día, quiere ser mejor cada día y quiere hacer cosas diferentes cada día. Y esto es muy complicado. Y nos lleva a que los organigramas ya no valen. Llevamos seis meses rehaciendo los organigramas, además ahora estamos integrando una compañía, o sea, que es una buena excusa para reorganizarlos, pero sabíamos hace dos años que teníamos que reorganizarlos. El departamento de marketing ya no es un departamento de marketing. ¿Dónde acaban las redes sociales? ¿Dónde empieza el RSC? ¿Dónde empieza la reputación de la marca? ¿Qué es marketing? ¿Dónde está el mundo del central de compras? En el mundo de la presentación de los productos digitales. En la referenciación, en la presentación, en el e-merchandising. ¿Quién es responsable del e-merchandising? ¿Marketing? ¿Es compras? ¿Quién es responsable de referenciar los productos? Todo el mundo digital ha transformado completamente los organigramas y esto te lleva a que pases del siglo al modo proyecto y te lleva a que te olvides del poder y te centres en la influencia. Si presionamos a la gente con que hagas un resultado a corto plazo, 2%, nunca lo hará. Las personas se demuestran que son altamente eficaces cuando se apasionan. Hago esto porque me gusta, simplemente por esto, porque me encuentro realizado. Porque me doy cuenta que valgo. Y eso es pasar de la presión a la pasión. Hemos hablado del talento, pero si el talento no se compromete, no vale para nada. Porque cuando yo me comprometo, paso de más o menos decir que hay que hacer las cosas a saber que soy yo el que tiene que cambiarlas. Y esto me lleva a que ya no trabajamos con individuos, trabajamos con equipos. Y que la inteligencia individual se convierta en inteligencia colectiva. Estamos lanzando un proyecto ahora mismo en la plataforma digital, que la lanzaremos al mercado en el mes de mayo, donde hay más de 300 personas trabajando juntas. Es que a mí que una persona, un desarrollador de alto nivel, sea muy inteligente no me sirve. Si no hace que todos los demás sean más inteligentes. Entonces aquí hay una máxima que tenemos en la compañía que es muy importante. Cada uno de nosotros, cada día hace mejor a los demás. Y esto te lleva a la cultura al co. Coworking, co-design, hacemos todo transversalmente. Porque no se puede hacer de otra manera. De verdad, si tenéis que salir de aquí con cuatro o cinco ideas, la primera es esta. Un equipo de alto rendimiento funciona mejor que una persona de alto rendimiento. Y si os gusta el fútbol y visteis el otro día el Madrid contra el Paris Saint Germain o el primer partido de la Juventus, el segundo me imagino que no, os daríais cuenta cuando Cristiano Ronaldo quiere jugar en equipo, cómo cambia el equipo. Es mucho mejor trabajar el co que trabajar el individuo. Y ahora empezamos con las tres o cuatro claves que os voy a decir de cómo hacer este tipo de cosas. Lo primero, alineamiento. Mirad, ¿cómo queréis que la gente tenga alineamiento si no trabajan juntos? Si el departamento de marketing trabaja en una sede, si el departamento de compras trabaja en otra, o en una planta o en otra. Yo no puedo comunicarme por email. Tenemos un problema con la programación de esto. ¿Por qué? Porque eso es batch. Tú mandas el email y tú no sabes cuándo yo lo voy a recibir y cuándo yo lo voy a leer. Entonces, el alineamiento se consigue, fijaros qué tontería, trabajando juntos. ¿Cuántos de vosotros, en cualquier proyecto de I+, I+, I, estáis poniendo a trabajar todos los departamentos de la compañía juntos? Es decir, una persona de logística, una de recursos humanos, un par de personas o tres de los departamentos, diferentes áreas de marketing, de central de compras, alguna de control de gestión y que trabajen en ese grupo. Y luego, por supuesto, 60, 70, 80, 90 desarrolladores. Si no trabajamos juntos, es que no sabemos exactamente lo que hay que hacer. Esta palabra me encanta, accountability. Te tienes que sentir responsable de tu trabajo. Si hay un problema, a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es cómo reaccionas tú al problema. Dos maneras de reaccionar. Esto no es mi problema y le paso el marrón a otro para que la gente no se dé cuenta que me he equivocado yo. Bueno, pues así funcionan muchas compañías y así les va. Otra posibilidad es efectivamente nos hemos equivocado, me he equivocado, explico a todo el mundo por qué me he equivocado, que esto es muy importante, hay que explicar cuál ha sido el error y rápidamente reaccionamos. Si no haya accountability, no puede haber aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje de una experiencia mala? En Estados Unidos nadie se estaría complicando la vida con esto. Te has equivocado, fail fast. Hombre, lo que te dicen es fail fast and learn. Y si puede ser posible, chip. Pero hay una cosa que es innegociable. Aprende. Cuando no hay responsabilidad ni hay control ni reacción, no hay aprendizaje. Y aquí tenéis un tema muy importante. Es cómo queremos en el siglo XXI exigir que las cosas se hagan. Esta accountability. Desde el punto de vista de tener los ejes más o menos directivo, exigencia, más o menos educación. Cuando un tío es una persona realmente mal educada es un pasota. A este le da igual que las cosas se hagan o no. Luego tenemos el directivo, el coercitivo y el dictador. El dictador se hace no si no te vas a la calle. Bueno, pues igual en el siglo XX ha funcionado. En el siglo XXI esto no funciona. Y en el siglo XXI no te funciona el animador. Vamos, chicos, guay. Soy un tío que tenía estilo y una educación buenísima. Te sonrío y te digo, vamos, ni tan siquiera el motivador. Venga, tienes un reto adelante, vamos, vamos a conseguirlo. Ni tan siquiera el mentor o el coach. Esto no vale para nada. Esto vale para hacer algunas cositas mejor. Pero para dirigir equipos de alto rendimiento solo te vale el desarrollador, que es la persona que cada día consigue sacar lo mejor de ti. Y esto de verdad es realmente importante. Entonces, la exigencia no es negociable, simplemente es el pilar del desarrollo de todas las cosas en la vida. Y ahora viene un tema muy importante. ¿Qué líderes tenemos? ¿Qué líderes necesitamos? El desarrollador. Este trabaja estos tiempos verbales. Hice, hago, estoy haciendo, voy a hacer, hicimos, hacemos, haremos. Trabaja con el equipo, junto con el equipo. Simplicidad, acción, intención, movimiento, realización. Y este señor si trabaja Test and Learn, Agile, Abetestin. Porque sabe que cada experiencia buena o mala es una experiencia. Luego tenemos el animador, os lo he explicado. Deberíamos hacer, podríamos hacer, haríamos, tal vez hagamos. Hipótesis, complejidad. Bueno, no he hecho nada ni antes, ni ahora ni después. Pero, oye, tengo un proyecto con un montón de presupuesto y ni principio ni fin. Y luego tenemos el Pasota, que es el que deberíais, si hubierais hecho, deberíais haber hecho. Bueno, Pasota, Gorero, ¿no? ¿Por qué no habéis hecho? ¿Qué otros hagan? ¿Qué otros hagan? Porque yo no me voy a mover. Y este señor es el señor que vive en las compañías sin hacer rigurosamente nada pareciendo que hace. Pero siempre busca culpables y siempre trabaja auditorías de control. ¿Cómo vamos a trabajar la Learnability y la capacidad de aprendizaje con los dos anteriores directivos? La capacidad de aprendizaje solamente se puede acelerar haciendo cosas, equivocándote y acertando. Y haciendo más cosas y volviéndote a equivocar y acertando. Y eso solo depende de ti. De verdad, no penséis cada uno de vosotros que va a ser vuestro director general o vuestro director de marketing que va a dirigir vuestra vida. No. Tu carrera profesional depende de tu forma de trabajar, de tus experiencias, de tus éxitos, de tus fracasos y de tu aprendizaje. Y no busques más excusas. Amazon no es el problema de todos los retailers del mundo ni Alibaba. Es que hay tiendas que son desastrosas y por eso no entran los clientes. Y no hay más explicación. Efectivamente, estas compañías online han aprovechado un nicho que sé que te ha dado la digitalización, los smartphones. Pero todo el mundo está buscando fucking excuses con esto. Nosotros tenemos Amazon, tenemos Alibaba y tenemos un montón de competencias y nos va muy bien. Y cada vez hablamos menos de Alibaba, cada vez hablamos de Amazon y hablamos más de nosotros. A mí lo que me preocupa es que mi equipo aprenda y no que me abra una tienda física de Amazon. Y luego una cosa muy importante, que la gente se acostumbre sistemáticamente en este siglo a pensar fuera de la caja. Vamos a ver, nosotros necesitamos generar disrupciones y eso quiere decir que la caja no vale. Entonces os hago esta pregunta. ¿Vosotros pensáis que la gente de verdad tiene límites? La gente no tiene límites. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que te impone límites desde la educación. Y te dice lo que puedes y lo que no puedes hacer. ¿Y por qué permitimos estos managers en nuestras compañías? Tenéis aquí mi experiencia de 25 años de trabajo. Tenéis por debajo las compañías que se mueven en base históricos, que se basan en la zona de frustración y las que se mueven por arriba, la zona de ilusión, en base al potencial de mercado. Esto me lleva a lo que puedo ganar o a lo que puedo perder. Y esto sucede así todos los días. No toda la gente de tu compañía está pensando todos los días lo que puedes ganar. Pero el agorero te repite todos los días que viene Amazon, que viene Alibaba, que viene tal, que nos vamos a equivocar. ¿Para qué te vale repetir todos los días la misma serenata? Porque la repetición, la rutina y el conformismo te protege. Siempre he hecho lo mismo, si sigo haciendo lo mismo me irá bien. Me muevo con paradigmas y al final ¿qué hago con el talento? El talento es asintótico, va cayendo hasta que al final se desespera. pero ¿qué pasa en una compañía donde todo se basa en lo que puedo ganar? Aprende, analiza, arriesgate, innova y disrucciona. Y no me importa lo demás. Es un sitio de una cosa. Nunca repitas nada. Lo único que se puede repetir es la contabilidad. Y después, bueno, para terminar la ponencia, mirad, estamos gestionando 12.000, ahora 14.000 personas, 16.000 personas. muchas compañías han empezado a hablar de RSC. Nosotros no estamos hablando ya de RSC. La RSC tiene que ser una realidad que te impone la sociedad y que te imponen tus colaboradores, no tus accionistas. Esto es fundamental. Tú no haces algo para ser guay. Lo haces para que tus hijos se encuentren un mundo mejor. Y esto es importante. Si no lo haces así, te van a pillar. Eso se llama pinkwashing o greenwashing. Hazle las cosas porque de verdad las quieres hacer. Y ahora, ¿qué hacemos para que 14.000 personas realmente encuentren sentido a su vida? Llegas a las 9 de la mañana, trabajas 8 horas, te vas, y al día siguiente, y al día siguiente, y así duramente 25 años. Realmente, ¿qué tenemos que hacer las compañías para que la gente cada día disfrute de su trabajo y sea más feliz? De verdad, la felicidad no es una broma. Cuando tú tienes una persona, un manager apasionado, feliz, es que te cambia todo. Pero lo más importante es que te cambia la felicidad de sus equipos. Si encontramos un propósito en cada compañía para que la vida profesional tus 25 años cuando te vas a jubilar hayan tenido sentido, realmente, os puedo decir que esa compañía tendrá futuro en el siglo XXI. Conclusiones. Mira, yo solamente veo una manera de competir en este siglo, de verdad. Para mí es crear entornos donde las personas no tengan límites. Crear entornos excepcionales para el desarrollo del ser humano. Si realmente conseguimos hacer esto, las disrupciones llegarán solas. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.